Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Una vez que me baño, se tapa el baño, y por eso me baño, y por eso me baño, una vez al año Arriba, 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 por eso me baño, y por eso me baño, en mi casa me dice En mi casa me dice La Inocente, y me gustan los hijos, por eso me gustan los hijos, en mi casa me dice Arriba, 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 allá arriba, por eso me baño, y por eso me baño, y por eso ¡Gol!